Ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición Más de Noticias en la Mañana Hoy iniciamos una nueva semana En este lunes 18 de marzo del corriente año Mi nombre es Francisco Torres Tapia Y estoy listo Y es un gusto también estar con ustedes Para llevarles las principales informaciones De el sistema Darío Noticias Gracias por acompañarnos Recuerde siempre interactuar con nosotros En esta transmisión Les invito a que le den me gusta A que comenten y a que compartan Nuestra transmisión en vivo Para que al igual que usted Sus amigos en las redes sociales Se informen a través de el sistema informativo Darío Noticias Iniciamos una nueva semana Tras un agitado fin de semana Con todo lo que ocurrió el pasado sábado En el intento de marcha Al que convocó la Unidad Nacional Azul y Blanco Precisamente vamos a iniciar con ello Y es que la comunidad internacional Puso sus ojos sobre Nicaragua Este sábado 16 de marzo Cuando la Unidad Nacional Azul y Blanco Había convocado a una marcha A partir de las 12 de la tarde Represión, agresiones, detención Y hasta robo de equipos a periodistas Fue lo que se vivió en el sector De la Rotonda Centroamérica en Managua Y también en las inmediaciones de Metro Centro Veamos las principales imágenes de este día Dame lugar, Ariela déjame filmar Dame lugar Dame lugar Dame lugar Que quede filmar Otro grupo de la botella Puta, maldito Ya que al mar, al mar Pero al mar Tiene que trata la gente Ah, no van a ser aquí Mirá, le está pegando el celador Mirá, déme por dentro Es que imbécil Mira como lo llevan Uy, y por qué no es pega ¡Muy bien, muchachos, ya se lo llevan, ¿eh? Son parte de las imágenes de lo que se dio el pasado sábado 16 de marzo cuando manifestantes se colocaron en las inmediaciones de la Rotonda Centroamérica y también en el sector de Metrocentro. La represión, las agresiones, las detenciones y hasta el robo de equipos de trabajo a periodistas independientes y a la prensa internacional dejó al menos 165 personas detenidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tomó nota de lo ocurrido en nuestro país y a través de su cuenta en Twitter dio un recuento de lo ocurrido en este día. Veamos a continuación en pantalla el comunicado que ha emitido este organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. La CIDH dice que el operativo policial realizado en Nicaragua, que en Managua impidió el desarrollo de la movilización opositora, para exigir la liberación de los presos políticos, dejó al menos 165 detenidos y 6 heridos. También dice que desde temprano la Policía Nacional se ubicó con actitud intimidatoria en las calles de Managua, refiriéndose al día sábado. Cerca del horario de la marcha, un gran operativo policial destinado a detener y reprimir persiguió a manifestantes, incluso en centros comerciales. El despliegue policial incluyó detenciones practicadas por agentes que iban vestidos de civil, sin identificación apropiada que indicara a qué fuerza de seguridad pertenecían. También, luego de una negociación entre un referente político y un jefe policial, un grupo de manifestantes que buscaba salir de un centro comercial en una camioneta fue bajado del vehículo a los golpes y fue detenido posteriormente. La Policía Nacional agredió incluso a un reportero gráfico de la agencia AFP y a un periodista del diario La Prensa que cubrían las protestas en Managua. La CIDH y el MECENI identifican repetición del patrón represivo observado el 14 de octubre de 2018, cuando la convocatoria a marchar por la libertad de los presos políticos fue impedida por la detención de 38 personas que luego fueron liberadas. Y por último, la CIDH dice que en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, La CIDH urge al Estado a restablecer las libertades de las y los nicaragüenses como una muestra concreta de buena fe y de voluntad para avanzar en el diálogo que permita destrabar la crisis que atraviesa el país. De esa forma, tomó nota la CIDH sobre los eventos ocurridos el pasado sábado 16 en Managua, donde al menos 165 personas fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional cuando estos intentaban realizar una marcha que había convocado la Unidad Nacional Azul y Blanco. Lo mismo también ocurrió acá en León, donde patrullas de la Policía Nacional se ubicaron en la Plaza San Sebastián. Al menos 16 personas fueron detenidas, posteriormente fueron dejadas en libertad. Todas aquellas personas que transitaban por este sector y que de alguna u otra forma eran sospechosas de participar en esta marcha, la policía los detenía y fueron alrededor de 16 personas las que resultaron detenidas. A esta hora, gracias a ustedes por estar con nosotros informándose en Noticias en la Mañana. Voy a saludar a Vilma Maradiaga, a quien siempre está con nosotros acompañándonos en cada una de nuestras transmisiones. Y voy a leer su comentario, Dios se proteja a Nicaragua. Bendiciones a todos. Saludos también para Héctor Antonio, que bueno, su comentario dice, ojalá ponga mano en la conciencia de la Unión Europea sobre lo que ocurrió el pasado sábado. También a Carla Solorzano Quintanilla, su comentario va a hacer referencia a la Carta Democrática de la OEA y a las sanciones de Estados Unidos, a Violeta Mena y a Denis Roque, que dice sobre organizar otra marcha. Algunas de las personas que resultaron detenidas posteriormente a su liberación, les digo que fueron al menos 165 personas, salieron del chipote que fue el lugar donde los dirigieron y salieron de este lugar recalcando que están próximos para participar en otra marcha o en otra manifestación cuando sea convocada en las próximas fechas. Nosotros seguimos informando en Noticias en la Mañana. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se pronunció al respecto sobre la situación en Nicaragua y lo que ocurrió el pasado sábado, calificando como de inaceptable la represión ejercida por parte de la policía hacia los manifestantes nicaragüenses. A continuación también vamos a ver el pronunciamiento de la CIDH a través de su cuenta oficial en Twitter, que dice lo siguiente. Nicaragua. Inaceptable represión de la policía contra los ciudadanos que intentan protestar pacíficamente en Managua y otros lugares del país. Los medios reportan numerosos arrestos, uso de la fuerza y armas de fuego. La oficina del Alto Comisionado urge al gobierno a poner en alto y además detener la represión. De igual forma, quien ha escrito en su cuenta de Twitter es la relatora especial para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, que en su tuit dice, no es posible un diálogo si no se respeta el derecho a la manifestación y a la protesta. Por otra parte, quien se ha referido al respecto de lo que ocurrió el sábado en nuestro país ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de España, perdón. Su comunicado que dice, manifestaciones en Nicaragua, el gobierno de España condena los hechos ocurridos en Nicaragua, donde manifestantes pacíficos y periodistas fueron nuevamente reprimidos y detenidos temporalmente en una reacción desproporcionada de las fuerzas del orden. Actuaciones como estas ponen en peligro la búsqueda de una solución sostenible para el país. Y por último, también sobre esto se ha pronunciado el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, quien dijo que la represión desatada en contra de manifestantes en Managua y otras zonas de Nicaragua con numerosos presos y golpeados solamente demuestra otra vez el desprecio a la libertad de los derechos humanos de parte del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esas fueron parte de las reacciones de las personas que dieron a conocer su postura respecto a la represión que ofreció el sábado 16 de marzo el gobierno a manifestantes nicaragüenses. Ese mismo día, la policía emitió un comunicado en el que ha dicho que ha cumplido con su función constitucional, refiriéndose a detener y a golpear a manifestantes. A continuación, vamos a ver el comunicado que dio a conocer la Policía Nacional. El comunicado que también fue publicado el sábado 16 de marzo. La policía hace referencia o hace del conocimiento al pueblo nicaragüense lo siguiente. A pesar de las advertencias, aseguran formales de la Policía Nacional sobre una actividad no autorizada que interrumpía el orden público y la actividad comercial, y de fin de semana de la ciudadanía salieron a lugar grupos de personas que violentaron el orden público. Así lo llama la policía a manifestarse en este país, violentar el orden público. La policía cumplió, asegura el comunicado, con su función constitucional de resguardo de la seguridad y los derechos de la ciudadanía, y se vio en la obligación de capturar a 107 personas. Posteriormente, se dio a conocer de que fueron 165 personas las detenidas. Y también, ante gestiones realizadas, dice el comunicado por el señor Anuncio Apostólico, representante de su santidad, el Papa Francisco en Nicaragua, la Policía Nacional puso en libertad a esas personas con la presencia del señor Anuncio. Ese es el comunicado de la policía en el que aseguran que cumplieron con su función constitucional. A esta hora también, saludos, Dennis Roque, saludos para vos. A Ailin Castro, buenos días, nos dice bendiciones. Radio Darío, gracias por mantener siempre al día con las noticias. Y a Joel Barea, saludos y bendiciones a cada uno de ustedes por informarse con nosotros. Hacemos lo posible por siempre, estar a través de las plataformas digitales, llevándoles los últimos acontecimientos sobre este día. Al término de esta edición de Noticias en la Mañana, les invitamos a que vean nuestros posts en nuestra página de Facebook Radio Darío 89.3. A esta hora de la mañana se lleva a cabo una conferencia de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco. También se estará pronunciando la Alianza Cívica y hay un comunicado de parte del Anuncio Apostólico en nuestro país en un mensaje donde se dirige a la nación. Cada uno de estos temas se pueden ver en nuestra página de Facebook. Nosotros seguimos informando. De las 165 personas detenidas, Humberto Belli, exministro de Educación, fue uno de ellos, quien recalcó que va a seguir manifestándose independientemente de las detenciones de la policía. Veamos sus declaraciones. Ahora que lo liberan, ¿qué piensa? ¿Va a seguir en las calles? Por supuesto. Lo que quiero es que el pueblo nicaragüense masivamente lo haga, porque si hacemos esto en masa, este gobierno se va. Este recibimiento de la gente ahora en las calles... Eso es lo más hermoso. Cuando íbamos detenidos en la camioneta, mucha gente nos saludaba desde los taxis, desde los buses, y eso lo llena a uno de alegría. Eso quita el dolor de cualquier sacrificio. ¿Usted no lo golpearon, doctor? No, no me golpearon. Yo me arrastraron, me subieron chineado a la camioneta, pero no me golpearon en ningún momento, y vi varios policías muy decentes. Ahí hay una mezcla, incluso uno intuye que hay muchos policías que están con el pueblo, que por su profesión no lo pueden externar. Pero a mí uno nota en los ojos de muchos de ellos, simpatía reprimida hacia los que estamos manifestando. ¿Cuál era el ánimo de todos los presos que estaban ahorita? Excelente, sobre todo las mujeres. Las mujeres cuando estaban dentro de la cárcel, no paraban de gritar, de cantar, y eso le subía mucho el ánimo a uno. Bueno, muchas gracias, doctor Humberto Belli. Declaraciones del exministro de Educación, Humberto Belli, una de las 167 personas detenidas el sábado 16 de marzo. Todos los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua también se pronunciaron al respecto de la represión ejercida ese día por el gobierno de este país. Entre ellos, el Monseñor Carlos Enrique Herrera. Veamos a continuación en pantalla los mensajes que dieron a conocer tras la represión del gobierno. Desde Ginoteca, dice Monseñor Carlos Enrique Herrera, nuestra solidaridad con los ciudadanos que han sido encarcelados por ejercer su legítimo derecho a la movilización pacífica. Como iglesia, también nos solidarizamos con el presbítero Juan Domingo Gutiérrez, que como ciudadano y católico también estaba en la movilización. De igual forma, otro que se ha pronunciado al respecto, es el Monseñor Jorge Solorzano Pérez, quien dice, dice, perdón, condenable la represión sufrida el día del sábado a ciudadanos y periodistas por parte de la policía. Mis oraciones por los detenidos y agredidos, el Señor siga siendo nuestra fuerza. También, Monseñor Rolando Álvarez, con los encarcelados de esta tarde, refiriéndose al sábado, me solidarizo, entre los cuales está mi primo, el padre Juan Domingo Gutiérrez. Y por último, también, Monseñor Silvio José Báez, mi oración por los detenidos por la policía en Managua, por ejercer su derecho a la protesta. Eran los pronunciamientos de parte de los obispos que conforman la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Y, por último, Silvio José Báez, el obispo auxiliar de Managua, ofreció declaraciones en donde recalca lo siguiente. Número uno, los derechos humanos son no negociables. No son negociables, perdón. Y segundo, para que el diálogo que se ha entablado en nuestro país se rinda frutos, se debe anteponer, sobre todo, al pueblo nicaragüense. Veamos sus declaraciones. El diálogo, quienes están ahí, tienen que ser voz de este pueblo. Y esto quiere decir que le tienen que estar informando continuamente al pueblo de lo que está ocurriendo ahí. Y tienen que ser portavoces de las angustias, de los sueños, de los dolores, de las esperanzas de este pueblo. Es muy importante. El secretismo ha hecho mucho daño en Nicaragua. Por eso es que todos estamos siempre alerta. No se estará cocinando algo escondido ahí. No habrá algo debajo de la mesa. Esto no es mala voluntad. Es que los que conocemos nuestra historia de Nicaragua, sabemos que esto ha ocurrido tantas veces. Entonces, queridos amigos del diálogo, queridos señores del gobierno, y queridos amigos de la Alianza Cívica, quienes estimo y conozco y con quienes he hablado tanto, no se olviden del pueblo. Que sea el pueblo el sujeto de este diálogo y que sea el pueblo el que esté continuamente informado de lo que ocurre. Expónganse a la gente y que la gente les pregunte, que la gente les cuestione, que la gente les sugiera lo que tienen que decir. El diálogo funcionará en la medida en que el verdadero sujeto activo del diálogo sea el pueblo. Y poniendo, como dije, ante todo al ser humano, y sobre todo al ser humano más humillado, en este caso, nuestros presos políticos. Los presos políticos no se negocian. No se negocian las libertades y los derechos humanos. Así como las libertades y los derechos humanos nunca se pierden, nunca. Ni cuando estás en la cárcel. Tampoco se negocia. No hay que negociar libertades. Los derechos humanos, la libertad de nuestros presos políticos, tienen que ser condición previa para poder entrar a dialogar cosas importantes, pero que son secundarias en relación con la dignidad humana. Declaraciones del Obispo Silvio José Báez refiriéndose a que los derechos humanos no son negociables y que para que el diálogo dé frutos se debe de anteponer sobre todo al pueblo nicaragüense. Es lo que tenemos que informar en esta edición de Noticias en la Mañana. Gracias por habernos acompañado. Antes voy a saludar a quienes nos acompañaron en esta edición. a Álvaro José Centeno Mayorga, a José Flores Blanco, a Vilma Maradiaga, a Héctor Antonio, a Carla Solorzano Quintanilla, a Violeta Mena, también a Denise Roque, a Eileen Castro, a Joel Barea, Julio Hernández y a Adelaida Juárez. Gracias a todos ustedes. Les invito a que se mantengan informados a través de esta plataforma Radio Darío 89.3 sobre lo que acontece en esta hora del día en la conferencia de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco, la conferencia de prensa de la Alianza Cívica, también el comunicado del nuncio apostólico de nuestro país a la nación y otra conferencia de prensa también del Comité Pro Liberación de Presos Políticos de nuestro país. Nuevamente, gracias por habernos acompañado. Los espero esta noche a las 8 en nuestra edición estelar Noticias Alive. Tengan todos un excelente inicio de semana. Sistema Informativo Sistema Informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Ya casi rompo las cadenas Ya casi grito que llegó la libertad Que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente Valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte Más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre Ser libre No, 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 no No, no. No. Gracias.